Hola a todos, hoy estoy aquí para enseñaros unas cuantas creaciones, voy a empezar por estas dos calaveritas que tengo ya aquí preparadas en la mesa, una negra, otra verdecita, uy que le doy a la cámara. Este molde que me gusta mucho, sabe muy bien, pues estas dos por aquí, luego tengo estas otras dos de aquí que son calaveritas también pero como ves de cuervo. A ver enfocado, yo creo que se ve. Estas tienen un buen tamaño. También en negro y verde. Luego en colgante y calaverita tengo estas otras también. Estas como veis son más chiquititas. Estas hice un molde con ojo marido y unos chanops que compré de metal. Y me parece que han quedado bastante simpáticas. Estas son bastante más chiquititas. Pues estas otras por aquí. A ver qué más tenemos. Tenemos estos otros dos colgantillos. De la gotita. Este es más o menos el mismo mes que la primera calavera que os he enseñado con los plastiquitos estos de iridescentes de la resina. Pues estos dos. Este no se ven muy bien los tonos pero tiene varios. Tiene marroncito, un poquito así doradillo, aparte de lo del pan de oro y de plata y un tono azulado que no se aprecia mucho pero que está ahí. Pues estos dos. Este también. Como veis mucha resina. Esta gotita está así bastante sencillo. En tonos dorados. Montado en este cordoncito trenzado. Pues seguimos adelante. Vamos a coger estos de aquí. Vamos a empezar por este. Este tiene un tamaño bastante grandecito. Y es con esta pegatina de ciervo. Me parece que queda bastante bien. Pues este por aquí. Y luego tenemos estos otros. Que estos son con tatuajes temporales. Esta tiene una forma muy bonita. Esta aquí es la que más me gusta. Y esta forma de que parece un escudito. Lo primero que tiene el agujerito un poco abajo. Esto es mejor para mi gusto. Un pelín más arriba. Veis que parece que hay mucha distancia. Un poquitín. Un poquitín. A ver enfoca bien. Ahí esta parte del tatuaje. Tiene una laminita de foil. Que hace este efecto nebulosilla. Y luego este de aquí. Bueno, pues este otro grupo. Ya lo hemos visto. Pasamos al siguiente. Tengo estos de aquí. A ver. Como veis este de aquí. Que este es con un molde. Estos dos moldes. Que son para hacer shaker. Pero este está lleno. Y con esta pegatina de. De copo de nieve. Estrellita de hielo. O como lo quieras llamar. Que se aplica. Que se aplica. Que se aplica. Que se aplica. Y luego este. De la flor de Sakura. y luego este que es la misma flor de secura pero como veis en este está digamos completo lleno y este hecho sólo el marco del molde que me gusta mucho como queda así con sólo lo que es la forma exterior pues estos otros tres por aquí y luego creo que antes ya sólo me quedan estos dos que os voy a enseñar ahora que estos son en arcilla este de aquí de esta pequeña serpiente montada en esta filigrana y luego este dragoncito montado en esta base que es de de astilla también este es todo astilla esto es un foil de esos que os digo de las del nila te parece que le cuesta enfocarle no están tan brillante tan neón pues estos dos que eran los últimos colgantitos que tenía que enseñaros vamos a pasar a los pendientes otra vez a ver quieta parada este de aquí de este molde de filigrana que queda muy bonito así que con esta perlita enjaulada son perlitas de cristal en tonos verdes y este en tonos azules y blancos luego están estos de aquí de gotita luego están estos de aquí de gotita adentro es un cabo de resina metido en esta otra forma de gota de de la gotita para agarrar la minucia pues estos por aquí y luego hice unos cuantos para probar estos otros moldes nuevos pues estos de aquí que estos para mí son bastante bastante grandecitos para para pendiente esto ya lo veo más tamaño de colgante o de llavero pero la verdad es que quedan quedan bien también aunque como os digo son son un poquito un poquito grandes estos estos otros de aquí estos son tatuajes temporales todo y luego pues diferentes pigmentos usando un molde y de otro molde pues hice estos otros estos que son muy 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 chiquititos y luego estos otros de aquí a ver enfocado ahí estas florecitas con el mismo tipo de de florecillas y de y de fondo hice estos otros de aquí que son algo más largos y luego estos otros de aquí pues esto en cuanto a pendientes luego he hecho estos pequeños llaveritos o colgabolsos o para las las cremalleras son estos flamencos chiquititos veis en estos cuatro tonos que son bastante graciosos pero la cremallera de una mochila o algo quedan bastante bien porque no no abultan mucho luego como llavero también he hecho este que como veis es el mismo molde del colgante del cervecillo este también tiene otro cierpecito aquí este también tiene otro cierpecito aquí y el negro de las piedrecitas y el negro de las piedrecitas se comía mucho la imagen pero este así con el fondo blanco clarito pues se ve muy bien pues este por aquí luego he hecho unas marca páginas este con lo que es el molde del marca páginas estas florecillas que esto también es un tatuaje temporal y la boleta que la tengo que peinar porque está muy de peinada pues este de aquí y luego en estilo marca páginas he hecho estos otros con estas piecitas de resina pequeñitas y montados así con un trocito de lazo este es con un sello de lacre y este también es con un sello de lacre es con los lazos de organza este un poco trenzadito y este así suelto luego estos que ya van veis más más trenzado lo que es el lazo este que es una pegatinita y estos dos que son con tatuajes temporales este tiene un poquito de fuel también por detrás que le da ese ese brillo tan chulo y que la verdad es que me gusta mucho porque le da mucha profundidad con el tono negro del pigmento le da mucha profundidad y este el tatuaje solo y ya está y como os digo pues con el con el lazo trenzadito parece bastante cómodo se abulta un poco esto se deja por fuera del libro este pequeño char de resina y metes el lazo entre las páginas y ya está luego como marca páginas tengo también estos de aquí como veis son cucharas de bambú este que le da un poquito de forma y de luna y un poquito a lo que es el el mango también lo he puesto este dibujillo y luego estos dos que este ha dejado la la forma tal cual de la cuchara he puesto aquí un sellito y por aquí también este no se ve mucho porque la tinta es muy muy clarita queda muy tono sobre tono pero al natural sí que se aprecia este se ve algo mejor y luego este de aquí que esta es la la misma florecita pero esta está hecha con el pirograbador y está con una con una multi herramienta digamos carbando lo que es con una fresita pues seguir ir lijando pues estos de aquí también como marca páginas me parece una idea muy graciosa pues luego tengo esta pulserita de aquí con este chat veis que es fantástico veis que bien definida está la imagen este es un chat de acero tiene un buen grosor gordito la imagen está muy muy bien hecha porque mirar es chiquitín eh y está muy bien definida se ve perfectamente todos los detalles luego montados con estos rondeles de varios tonos en una cadenita queda muy alegre pues está por aquí y para terminar os enseño estas pulseritas estas os acordáis no sé si lo habéis visto en uno de los últimos vídeos que os enseñé de compras que había cogido estas estas arandelas de colores estas anilletas de aluminio y os dije es para un proyecto que tenía en mente bueno pues este era el proyecto que tenía pensado en principio hacer una malla bizantina o media 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 malla bizantina pero el tamaño de la de la anilla no quedaba muy bien porque se quedaba muy hueca y se doblaba mucho entonces he hecho este pequeño trenzadito aquí bastante simple con las anillas para hacer estas pulseras aquí con el char de harry y así cada uno puede elegir su casa por los colores Hufflepuff Ravenclaw Slytherin y Gryffindor pues aquí con las pulseritas de Hogwarts terminamos espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego y nos vemos en el próximo